Estaba tranquilamente en mi casa estudiando en cuarentena cuando de repente me llegó una invitación. Rick, es que le quería hacer una invitación, si de pronto quiere participar y, bueno, no sé si se acuerda, que yo estoy como en valor de la ODI en este momento. Y resulta que yo tenía unas cosas planeadas antes de la pandemia, pero pues debido a la pandemia y a que se cerró la universidad, pues no podía hacer nada de eso presencial. Y entonces, pues yo voy a hacer como una campaña ya virtual. Bueno, le estaba pidiendo el favor a unos profesionales, si me podían ayudar a hacer unos videitos muy corticos, pues hablando sobre la peste porcina africana y dando unas recomendaciones. Suena súper interesante, me dije a mí mismo, así que empecé a investigar acerca del tema. ¿Pero por qué tienes que investigar si eres veterinario? Te estarás preguntando. Uno, porque cada día la cantidad de ciencia que se está produciendo es increíble. Científicos de todo el mundo están creando, innovando, debatiendo y todo en pro de que la medicina sea cada vez mejor y mejor. Por lo que es muy probable que lo que aprendí en la universidad esté poco a poco siendo reemplazado por nuevo conocimiento. Y segundo, porque en América y en Colombia la peste porcina africana no ha sido reportada. Entonces el conocimiento local es reducido. No había otra opción que ponerme a investigar. Si quería averiguar todo lo posible acerca de esta misteriosa peste porcina africana, pues será más que obvio que mi punto de partida debería ser África. Pero lo primero que descubrí fue que africana no le queda sino el nombre. Esta enfermedad se ha esparcido a través de Europa, Rusia, China, solo por mencionar algunos países. Polonia por sí sola ha tenido más de 5.059 focos de la enfermedad y con una tasa de letalidad entre el 30 al 70%, dependiendo obviamente de las condiciones, estamos hablando de miles de cerdos enfermos y muertos por esta causa, por esta enfermedad. ¿Pero qué le permite a esta enfermedad esa forma de propagación? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo evito que mi granja, mi ciudad, mi país llegue a sufrir de esta enfermedad tan desastrosa? Conociendo al enemigo. Esta enfermedad es causada por un virus del género Asfaviride que puede infectar únicamente a todos los cerdos, tanto domésticos como salvajes. Puede sobrevivir durante mucho tiempo en heces, sangre, tejidos, fómites, casi que cualquier cosa que entre en contacto con él. A su vez también puede reproducirse dentro de la garrapata del cerdo. Una vez que el cerdo entra en contacto con el virus, ya sea por contacto con animales infectados o por picadura de la garrapata, el virus empieza a replicarse en los ganglios linfáticos más próximos del lugar por donde ingresó. Desde allí y aprovechando la autopista del sistema circulatorio, se disemina durante 2 a 8 días sin mostrar ninguna evidencia de la infección, hasta que llega a órganos como vaso, hígado, pulmones, en donde empieza su segunda replicación. En esta segunda replicación se destruye el interior de los vasos sanguíneos, su endotelio y empieza a producir hemorragias que empiezan a aparecer por todas partes y son las que en últimas van a llevar a la muerte del cerdito. Todo esto regularmente y en la fase aguda en menos de 15 días. ¿Y saben qué es lo más preocupante de todo? Que no existe hasta la fecha vacuna o tratamiento para esta enfermedad. Lo que nos deja en una situación muy parecida a la que estamos viviendo en este momento, si se ponen a pensarlo. En el que la única cura, la única solución es la prevención, evitar a toda costa que los animales infectados entren en contacto con lugares en los cuales se está libre de la enfermedad. Medidas sencillas como por ejemplo realizar pruebas a los porcinos que son importados, realizar cuarentena a todo animal nuevo que llegue a una región libre de la enfermedad y pues de hecho a cualquier animal que llegue a cualquier sistema productivo, debería hacerse una cuarentena, reportar los casos sospechosos y obviamente mantener las medidas de bioseguridad. Creo que pueden notar las similitudes con el tratamiento de este otro virus que nos está afectando en este momento. Así podemos asegurar de que esta enfermedad no llegue con tanta fuerza al continente americano, en el cual solo ha sido reportado en Cuba y en las islas del Caribe. Lo más importante aquí son dos cosas. Primero, que no te quedes solo con el poquito de información de este video. Existen cientos de recursos de la OIE, de Organizaciones Internacionales de Artículos Científicos, donde puedes conocer más acerca del tema con mucha más profundidad para ayudar a buscar medidas de prevención. O sea que investiga, busca, crece. Pero al final de cuentas, al igual que pasó con Ignace Semoways cuando descubrió el lavado de manos para disminuir las infecciones intrahospitalarias, las medidas más sutiles y aparentemente más pequeñas en estos casos son las que pueden causar una gran diferencia y un gran impacto en miles de seres vivientes. No hay más que decir. actuales Condole Wohnen 5 5 6 8 8 8 10